Griselda López, David Bote y Geraldín Moreno llegaron muy temprano para participar de las brigadas de salud en las veredas La Marta y La Playa, áreas de influencia de nuestra central Sogamoso. Realmente la berraquera, la berraquera porque lo que es la atención de medicina general y eso están dando la droga, están dando todo, purgas, vitaminas, nutrición, todo lo están dando a las personas que estamos acá y que verdaderamente estamos necesitadas porque aquí se necesita y esa gente siempre nos ha cubierto, nos ha estado cubriendo con eso. Uy, excelente, para mí fue excelente, excelente, muy importante, me encantó la atención, todas las personas como me atendieron. Vine a participar de la brigada, utilicé los servicios de optometría, medicina general, me ha parecido un servicio súper bueno. Estas brigadas que realiza ISAGEN en convenio con el Hospital San Juan de Dios de Betulia buscan apoyar la salubridad pública en los municipios con poca disponibilidad para la atención en salud. Estamos ofreciendo medicina general, odontología, psicología, recordarles que es muy importante la atención psicológica que recibamos, optometría, vacunación, citologías, mujeres por favor, recordarles que es muy importante que realicemos anualmente nuestra citología, también estamos con nutrición. Hasta el momento las brigadas han llegado a las veredas La Marta en Girón y La Playa en el municipio de Betulia con una participación de 180 personas del área. Se espera que la comunidad tenga la oportunidad de acceder a estos servicios, los cuales son completamente gratuitos. En el marco de este convenio tenemos una programación de 18 brigadas de salud, las vamos a realizar en los diferentes puntos de encuentro en diferentes sitios de las comunidades en el área de influencia. Este año 2019 tenemos previsto hacer la próxima brigada el 23 de noviembre en la comunidad de La Plazuela. Chao, gracias, Dios les bendiga.